¿Cuál es la razón? Humilde y bello oruga, transformada en mariposa, abandona presurosa la prisión de su capullo y si ven que va a quemarse, doble y feliz revolotea y se agita y juguetea alrededor. Hermosa luz, así mi alma, al ver tu rostro de belleza, peregrina presurosa, se encamina adorarte con fervor. Despertó para mí el cariño a la luz de tu mirada. Hoy la tienes hipnotizada con tan divino fulgor que se extinga mi existencia. Al calor de nuestros brazos que morir entre tus brazos vida mirando es morir. Que morir entre tus brazos vida mirando es morir. Música Vuela, vuela mariposa, cruza el fuego coqueteando, sigue, sigue fantaseando, busca tu felicidad. Mi deseo es acercarme a esa llama seductora que me abraza y me devora. Y sé que al fin te quemará. Que me importa que padezca, que me importa que perezca, que me importa que fallezca. Si te puedo conseguir despertó para mí el cariño a la luz de tu mirada. Hoy la tienes hipnotizada con tan divino fulgor. Que se extinga mi existencia al calor de nuestros brazos que morir entre tus brazos vida mirando es morir. Que morir entre tus brazos vida mirando es morir. Yo ya quieroéndite la fuente. Que me importa que padezca, que me importa que padezca, que me importa. Gracias.